Efectivamente podemos hacer diversas acciones para prevenir el suicidio y generalmente las acciones más eficaces son intentar actuar sobre los factores de riesgo y el principal factor de riesgo es las enfermedades mentales graves, padecer una enfermedad mental grave, especialmente la depresión mayor, pero también otras enfermedades como las depresiones en el trastorno bipolar, la psicosis como la esquidofrenia, otras enfermedades también mentales graves. El mensaje sería podemos prevenir el suicidio, no es fácil y la mejor prevención sería el tratamiento adecuado de las personas con enfermedad mental grave. Bueno, en Huesca tenemos una red completa de recursos de salud mental, el suicidio suele ser una emergencia, las ideas de suicidio, entonces nuestra recomendación es que las personas con ideas de suicidio, con deseos autolíticos sean abordadas de forma urgente, para eso las urgencias están en el Hospital San Jorge, las urgencias de psiquiatría, luego también están los centros de salud en atención primaria, tenemos también que existen programas específicos, por ejemplo el gobierno de Aragón ha implantado un programa en una población de riesgo, es la población infantil y juvenil, con un programa de detección de ideas suicidas en las aulas y luego también Aragón tuvo un programa, una estrategia de prevención del suicidio, que dirigió una colega, Isabel Ibigoyen, y ese también es como un marco para un documento, las estrategias de prevención del suicidio en la comunidad autónoma de Aragón. Y luego también se han realizado actividades específicas, por ejemplo, en población mayor, que es otra población de riesgo, el suicidio es hasta tres veces más frecuente en personas mayores de 70 años, y pues se diseñó una guía y unos folletos específicos para la detección de las ideas de suicidio en este grupo de población. La experiencia que tienen los compañeros expertos de las unidades de salud mental e infanto-juvenil es que la experiencia es muy positiva, porque la detección se produce pronto en las aulas, pues a través del personal pedagógico, profesores, maestros, etc. La colaboración, el sistema de colaboración es rápido con las unidades de salud mental e infanto-juvenil, y la verdad es que la sensación que tienen, ya digo, sin datos, subjetiva, es muy positiva desde las unidades de salud mental e infanto-juvenil. Por eso deberíamos ahondar en ese tipo de programas colaborativos, no solo desde la sanidad, ¿no? El suicidio no es un problema exclusivamente sanitario, es un problema de toda la sociedad. Bueno, el suicidio fue aumentando después de la pandemia, probablemente debido al confinamiento y a otras causas socioeconómicas de la pandemia, aumentó en el 2020, 2021, 2022. Afortunadamente, en 2023 hubo un pequeño descenso del suicidio, también en Aragón, en España, en otros países. Aún así, el año pasado hubo 98 personas en el 2023 fallecidas por suicidio en Aragón, es casi una persona cada tres días, y de esos 98, 76 eran hombres, 22 mujeres, de esos 98, 21 fueron en la provincia de Huesca. 67 en Zaragoza, 10 en Teruel. O sea que el año pasado, 21 personas se suicidaron en la provincia de Huesca. Sí, en Huesca el principal factor de riesgo es que es una población envejecida. En Huesca y Teruel la cifra está por encima de la cifra nacional, que es alrededor de 8,5, 9 cada 100.000 personas y año. En Huesca supera los 10, los 10, 10,5 personas que se suicidan cada año por 100.000 habitantes. Y eso tiene que ver con que es una población envejecida y los suicidios son más frecuentes en las personas mayores. En las personas jóvenes son más frecuentes las autolesiones, las autolesiones voluntarias, que además aumentaron mucho en el periodo de pandemia. Quizá por eso, pues por el envejecimiento poblacional, que Huesca sea una de las provincias españolas con una tasa de suicidio más alta. Bueno, es que es una muerte que genera muchísimo dolor. O sea, es una muerte que la persona que se suicida suele suicidarse también porque tiene un sufrimiento insoportable, generalmente asociado a una depresión muy grave, no soporta más ese sufrimiento. Pero luego la muerte por suicidio genera muchísimo dolor luego en los familiares y genera sensaciones desagradables. Por ejemplo, genera mucha culpa, mucha rabia. También en nosotros, en los supervivientes, uno piensa mucho en la familia, desde luego que sí, la familia, los amigos, la pareja, pero también los sanitarios, que es una muerte para nosotros muy dolorosa. Uno puede evitar uno pensar si podría haber hecho algo más para psiquiatras, para psicólogos, para enfermeras, para auxiliares, para celadores, para todos los que tratamos administrativas, con una persona que tú has visitado y que a lo mejor la semana siguiente ha puesto fin a su vida a través de un suicidio. Eso para nosotros también nos genera muchas veces una desazón tremenda, sensación de eso también de culpa, de decir podríamos haber hecho algo más. La misma sensación que los familiares nos generan en nosotros. Esa sensación de tú realmente por esa persona que deberías haber hecho, aún así es muy, muy difícil de prevenir. El suicidio no deja de aumentar en todos los países y hay paradojas. O sea, por ejemplo, Finlandia se considera el país más feliz de Europa, uno de los más felices del mundo a nivel global. Y sin embargo tiene una tasa de suicidios 13,5 muy superior a la media europea y muy superior a la media española. O sea, que es difícil encajar realmente cuáles son las causas reales de los suicidios. Tienen más que ver con algo individual que con algo colectivo probablemente. Bueno, lo que generaría sobre todo es unas sinergias entre comunidades autónomas. También el plan de suicidio no puede ser un plan sanitario. Tiene que ser un plan que englobe lo social, lo educativo. Los planes que han funcionado generalmente engloban a toda la población. Porque detectar a una persona de riesgo no es una labor solo de los sanitarios. Es una labor también del colectivo social. En ese sentido, por ejemplo, como comentaba, el programa de detección en las aulas es una colaboración entre servicios sanitarios y educación. O sea, sanidad y educación. Por eso es muy importante ese tipo de programas. Y un plan nacional de suicidio incidiría en un efecto en toda la población. Intentar detectar a estas personas que están sufriendo tanto que su única salida de ese sufrimiento lo encuentran en el suicidio. O sea, que es muy necesario un plan. Ya hemos dicho, los dos factores principales de riesgo es tener una enfermedad mental grave. Ya hemos dicho lo más frecuente, depresión, depresión mayor. Pero también los intentos de suicidio previos. O sea, que un intento de suicidio previo es una señal de alarma. También observar que la persona se retrae, que se encierra más, que no quiere comentar, que deja de hacer las cosas que antes hacía, que deja de disfrutar con las cosas que hacía. También hay algunas señales indirectas. Por ejemplo, señales de despedida. La persona empieza o a regalar sus cosas o pues a decir, un poco a adelantar cuando no esté yo. O bueno, vosotros ya pues haréis vuestra vida. Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, sugerencias que a nosotros nos ponen muchas veces en alerta. Entonces, hay signos indirectos, pero que no son, siempre son fáciles de detectar, ni mucho menos. En general, cuando una persona está en una situación a veces depresiva muy grave, es difícil entrar en su mundo y es difícil que se deje ayudar. Entonces, es muy importante que estemos, que estemos a su lado, que tengan la sensación de que si necesitan ayuda pueden pedirla. Y si la situación pues claramente es de rechazo a esa ayuda y creemos que puede estar en una situación en gravedad, lo mejor es comentarlo con un profesional. Empezando siempre por los equipos de atención primaria, comentándolo con el médico, con la enfermera del centro de salud. Y diciendo, bueno, hay una persona en esta situación, nosotros creemos que esta persona puede estar pasando por un momento delicado, grave y no está dejándose ayudar, no quiere que le ayudemos. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, pues bueno, ellos ya iniciarán un trámite de colaboración con las unidades de salud mental y ese sería un poco el camino a través de los servicios sanitarios. Primero la atención primaria, luego la atención especializada de salud mental. Son un riesgo, son un riesgo, porque las redes sociales por desgracia no se está controlando el contenido. Yo creo que las redes sociales han sido gran avance del siglo XX y serán del siglo XXI, sin duda. A nivel científico para nosotros pues han supuesto una revolución en positivo, pero como otros adelantos pues requieren cierto ajuste y cierto control. No puede ser que haya blog o que haya páginas donde se explique específicamente cómo puedes tomar un determinado fármaco para suicidarte, cómo puedes suicidarte de una determinada manera. Absolutamente esos contenidos deberían estar prohibidos. No hacen ningún beneficio. Lo único que suponen es pues muchas veces un prejuicio y para personas que están mal y para otras personas que no lo están y que son vulnerables a ese tipo de informaciones. Sí, realmente la eutanasia a veces se ve como un tipo de suicidio, pero no es así. O sea que la eutanasia se produce en contextos muy determinados que son personas o que tienen un problema funcional grave que no les permite valerse por sí mismas o que tienen una enfermedad somática terminal con un pronóstico de vida limitado y que ellos deciden que su vida quieren que termine de una manera concreta. Pero eso no es el suicidio asistido. El suicidio asistido es por otro tipo de causas, generalmente como digo por causas psíquicas y eso no contempla exactamente. En ese contexto no se contempla. La eutanasia se contempla en otro tipo de contextos. Es que efectivamente existe un efecto llamada, que existía más sobre todo en el ámbito rural. Conocemos que a lo mejor había un fallecimiento por suicidio en un determinado pueblo, en un determinado lugar más o menos rural o más o menos pequeño y que a la semana siguiente o a los pocos días existía otro suicidio. Realmente eso sí que puede ser así, está pues documentado, pero no es el principal factor de riesgo el efecto llamada. Que haya otro suicidio no es el principal factor de riesgo para que una persona se suicide. Entonces yo creo que en los últimos años los medios de comunicación se han dado cuenta de que es bueno hablar de algo. Sobre todo si queremos prevenirlo, cuanto más lo ocultemos, peor. Luego también esa sensación de las familias, de que ella sea esa propia culpa de que ha fallecido una persona por suicidio. Lo único que indica es que esa persona estaba sufriendo muchísimo y que hicimos todo lo que pudimos pero no pudimos hacer más. Eso es inevitable y eso lo deben saber también las familias, que muchas veces se llega a esa situación siendo inevitable, como ocurre con otras enfermedades. No sé por qué a veces a las enfermedades mentales no les damos la importancia de las enfermedades físicas. Hay enfermedades físicas que son muy graves y que terminan con el fallecimiento. Pues hay algunas enfermedades mentales que terminan con el fallecimiento de la muerte por suicidio. Yo creo que es bueno desculpabilizar ese tipo de muertes y es bueno también que la sociedad sepa que eso puede ocurrir, que ocurre en todos los países, que ocurre en todos los ámbitos y que no indica nada peyorativo ni nada tampoco negativo. O sea, es lo negativo de la propia muerte y del sufrimiento de una persona, pero nada más. Hay que desculpabilizar a las familias y nosotros también tenemos que trabajar a veces los profesionales desculpabilizándonos en ese tipo de situaciones. Bueno, hay un teléfono también, que es el teléfono para la prevención del suicidio, que es el 024, que está disponible a las 24 horas y que normalmente hay personas que escuchan al otro lado del teléfono y también cada vez se está recibiendo más llamadas y si es necesario desde ahí se activan sistemas también urgentes para la atención y la prevención. Y yo creo que es bueno que hablemos del suicidio porque también entre todos damos un poco de visibilidad a un problema que no queda reducido a algunas familias o vasos concretos. Entonces, creo que cuanto más oscurantismo para un problema así, pues no hacemos ningún beneficio a la hora de prevenirlo. Si queremos de verdad prevenirlo, que no es nada fácil, que no es nada fácil y que seguirá existiendo, ha existido a lo largo de la historia de toda la humanidad. Si queremos realmente prevenirlo o hacer algo por las personas que tienen un sufrimiento tremendo, es mejor que lo hablemos y que lo tratemos con la naturalidad que se merece. Gracias. 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 Gracias.